entre los marsupiales hay arborícolas, algunos que planean, terrestres y hasta llegan a vivir bajo la tierra, y en esta ocasión hablaremos de un espécimen que cae en este último, el topo marsupial del sur, así que aprendamos de ellos, estás en cityanimal tu canal de youtube donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete para descubrir más animales asombrosos, comencemos con el vídeo. por lo general la fauna de australia es muy conocida y exótica, siendo la región donde podemos encontrar a los animales más extraños, únicos y en ocasiones maravillosos que quisiéramos conocer en persona, siendo los marsupiales los mamíferos que más reconocemos de esta isla, pero es un grupo muy extenso, por lo que es común que muchas especies no las conozcamos, además si eso se le suma que gran parte de su vida se la pasan enterrados, es sumamente complicado que los conozcamos, como es el caso del topo marsupial del sur, los cuales viven en australia solamente, pero se limitan al centro y sur de la isla, esto porque está predominado por un ecosistema desértico, que es donde ellos prefieren vivir, se encuentran en las dunas excavando, los cuales cuentan con vegetación típica de estos lugares, prefieren la arena suave, ya que les es más fácil su andar y creación de túneles, son marsupiales que la mayoría están representados por especímenes extintos, ya que solo existen dos del género notoryctes, de hecho se teoriza que antes de que existiera el desierto en la isla, estos ya creaban túneles. son marsupiales muy pequeños, llegan a medir de 13 a 15 centímetros, por lo que podrían caber en la palma de la mano, además pesan unos 30 a 60 gramos, su color del pelaje varía dependiendo la región, ya que se tiende a mimetizar por el color de la arena, su pelo puede ir de blanco cremoso a marrón rojizo, el cual se piensa se pigmenta por la tonalidad de la arena. una de las porciones que más destaca de ellos son sus cabezas, para empezar en la punta de su hocico por la región nasal, ya que arriba de sus pequeñas fosas nasales, presentan un escudo queratinoso que le sirve de protección de la cabeza con la fricción que puede ocasionar la fina arena, sus ojos solo son pequeños puntos negros con muchas limitantes visuales, hasta su nervio óptico está atrofiado, carecen de oído, solo cuentan con un pequeño orificio auricular, su cuello es corto y grueso, de hecho se mezcla con su cuerpo que es grueso y rechoncho, al final terminar con una cola de 2 centímetros. sus extremidades son cortas, las patas delanteras tienen 3 dígitos, de las cuales están dotadas de poderosas garras, curvas y fuertes que le permiten escarbar velozmente, en las traseras presentan 4 dedos, con garras igualmente grandes, pero planas, con esto pueden echar la arena hacia atrás de ellos, no presentan un dimorfismo sexual, inclusive los machos tienen un marsupio en la misma dirección, por lo que su única forma de sexarlos es manipularlos. muchos de sus estudios son tomados de los aborígenes regionales, ya que al vivir bajo la tierra y en un lugar muy hostil, es muy difícil darles un estudio científico apegado, se autoriza que son solitarios, ya que en las madrigueras no se encuentran con otros congéneres, por lo que solo se juntan cuando es época de reproducción, al pasar el mayor tiempo en la tierra, no se rigen por un horario, sino por sus necesidades, creando galeras bajo la tierra de hasta un metro a una profundidad de 2 metros, algunos túneles son llenados y vaciados constantemente o se mantienen permanentemente, algunos afirman que cuando hay lluvia se les puede ver en la superficie, cosa que es muy rara y esto se puede ver ya que el agua inunda los túneles y corren el riesgo de ahogarse, pero se ha visto que cuando están en la superficie, salen corriendo en búsqueda de un refugio, se desconoce su territorio, pero al estar muy limitados no debe de ser muy grande, además no se alejan mucho entre sí, ya que les haría muy difícil encontrarse, se sabe muy poco de su comunicación, pero se ha visto que algunos en cautiverio se comunican con chirridos, por lo que el oído es importante. otro sentido que les ayuda mucho es el tacto, sienten las vibraciones del suelo para identificar el tamaño y la dirección de cualquier acontecimiento, presa o depredador que se aproxime, además su bulbo olfativo es grande, por lo que el olfato también les es de ayuda, su vista es inútil. son animales insectívoros, llegan a cazar lombrices, hormigas, entre otros invertebrados, estos los buscan bajo la tierra y al encontrarlos los mastican con sus dientes, también llegan a cazar lagartijas y semillas, no están adaptados para comer presas grandes, ya que sus garras les dificulta manipularlas. se desconoce casi todo de su reproducción, pero al ser marsupiales su gestación es muy corta y se han encontrado hembras premiadas en noviembre, donde nacen 2 crías muy subdesarrolladas que requieren de concluir su proceso a ser juveniles dentro del marsupio de la madre, el cual este pliegue tiene una apertura caudal para que no se le llene de arena al escarbar y todo el proceso de la etapa juvenil también es un incógnita. se desconoce cuanto viven en estado silvestre, algunos animales que los cazan son los dingos, perros salvajes de australia y gatos domésticos ferales, pero también pueden ser presas de serpientes y aves rapaces regionales, en cautiverio son sumamente raros, ya que no se adaptan bien a los recintos, el espécimen que más vivió lo hizo por 10 meses y se piensa que mueren por el frío, se encuentran en un estado de preocupación menor, pero no se ha podido realizar un censo lo más exacto posible con ellos por lo difícil que es siquiera verlos, presentan algunos problemas como los depredadores introducidos como perros y gatos, pero por lo general australia protege muy bien a su fauna, por lo que requiere de más estudios para conocerlos mejor, su rol está enfocado en controlar las poblaciones de insectos, además de que ellos son presas de otras especies. un animal muy desconocido, con una apariencia muy extravagante, que requiere más estudios para ser conocidos, esos son los topos marsupiales del sur, si les gustó el vídeo deja tu like, con ello más personas conocerán a este animal muy desconocido. demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreon, con su ayuda nos permiten traerles mejor contenido e invito a los demás a que nos apoyen, en esta parte conocerán al topo dorado, otro magnífero que vive bajo la tierra, aquí aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para aprender más de animales y pásate a mi canal citygamer, donde conocerás videojuegos increíbles, nos vemos en un próximo vídeo.